Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Bueno, yo aquí en un día de mucho calor, en la zona donde estoy visitando, en la península ibérica, en verano, mucho calor, y por ejemplo, hay arroyos que corrían hasta hace mucho tiempo, y también hace un año los vi con agua, y ahora ya casi no hay agua, y realmente es muy triste ver eso, y ya todos sabemos que por todos lados se habla de este tema, de el calor, de la falta de agua, en otros lugares del mundo lo contrario, es decir, grandes lluvias e inundaciones, y hablemos un poquito de esto, porque, por ejemplo, nosotros muchas veces miramos al cielo y vemos lo que está pasando, y nos sentimos tan, tan insignificantes, tan pequeños, ¿no es cierto? Porque cuando yo miro al cielo, digo, ¿cómo puedo llegar yo con mi mano y cambiar algo ahí? No puedo, soy tan pequeñita, no tengo los medios, no tengo la tecnología, no tengo el poder, o sea, ¿quién no ha dicho esa frase, no es cierto? ¿Y qué puedo hacer yo? ¿no es cierto? Que muchas veces cuando vemos las cosas que están pasando, nos sentimos impotentes, porque decimos, ¿qué puedo hacer yo siendo tan pequeñito y tan insignificante? Pero la verdad, no podría estar más lejos que eso, y para ilustrarles les voy a contar ahora una historia, y quiero que escuchen muy muy bien, porque esto es tremendamente profundo, potente y cierto, y solo tenemos que recordarlo, entonces les pido que se sienten cómodos y tranquilos, y escuchen bien, y esto lo compartió una mujer de mi comunidad privada, a la que, como ya saben, los invito a participar, para unirse a ella, y le agradezco enormemente, ella seguramente está viendo este video, y también el grupo de Telegram de Europa lo está viendo, y todos saben de qué se trata, así que le agradezco esto enormemente, porque es una perla de profundidad y sabiduría, entonces esto se llama el invocador de lluvia, y les voy a leer, había una vez un estudioso del pensamiento chino, que fue a visitar un pueblo que sufría una sequía muy prolongada, todo el mundo andaba muy preocupado, ya que se había hecho de todo para acabar con ella, habían usado todo tipo de rezo, hechizo y magia, pero sin resultado, de manera que los ancianos del pueblo le dijeron al viejo estudioso que lo único que quedaba por hacer era mandar a llamar al invocador de lluvia, el viejo estudioso se interesó mucho en esta idea, ya que nunca había visto a un invocador de lluvia, este llegó en su coche cubierto, era un hombre pequeño y arrugado, salió del coche y olfateó el aire con repugnancia, pidió entonces una casa en las afueras del pueblo, insistió en que nadie debía molestarle y que deberían dejar su comida delante de la puerta, nadie le oyó ni le vio por tres días, hasta que todo el mundo se despertó a causa de un fuerte chaparrón, a veces incluso nevaba, lo cual era insólito en ese momento del año. El viejo estudioso estaba profundamente impresionado y fue a visitarle, le preguntó, ¿de qué manera puede hacer que llueva? El invocador de lluvia se burló ante la idea y contestó, por supuesto que no puedo hacer que llueva. El estudioso replicó, pero ¿cómo es que hasta que vino usted teníamos la sequía más persistente que habíamos sufrido y en unos pocos días llueve? ¡Oh! respondió el invocador de lluvia, eso fue algo muy distinto. Verá, vine de una región donde todo estaba en orden, llueve cuando ha de hacerlo y está seco cuando se necesita y la gente también está en orden y armonía consigo mismos. Pero ese no era el caso con la gente de aquí. Estaban todos sin armonía consigo mismos. Yo enfermé enseguida cuando llegué, por lo que tuve que estar totalmente solo hasta estar otra vez en armonía conmigo mismo y entonces, por supuesto, llovió de manera natural. Y aquí termina la historia y hay un pequeño comentario que dice, la esencia de esta pequeña historia es que cuando estás en armonía contigo mismo, el mundo entero empieza a orquestarse contigo. Si estás verdaderamente relajado, todo empieza a cambiar. No se necesita un pensamiento muy profundo, sino la maravilla de la relajación. Entonces, mi querida comunidad, a mí esta historia me pareció fascinante y extremadamente cierta, porque yo creo que nosotros, en la mayoría de los casos, ponemos el foco en lo externo y eso que pasa afuera nos influye a nosotros como primero seres humanos físicos, entes físicos, y luego a nivel emocional. ¿Y qué si fuera al revés? ¿Qué si el mundo externo reflejara nuestro interior? Es decir, esta historia muestra algo fascinante que también es algo de lo que se aprende mucho en las medicinas verdaderas, que son las medicinas antiguas, la medicina china, las medicinas que vienen de Hipócrates, Maimonides, etc. Y bueno, hay una lista muy larga de ellas, que primero tenemos que vernos, mirar hacia adentro y ver en qué estado estamos. ¿Estamos relajados? ¿Estamos felices? ¿Tenemos esa sonrisa interna? ¿O estamos llenos de estrés? Porque hasta a nivel científico se sabe que el estrés es uno de los motivos principales para que el sistema inmune deje de funcionar. Eso es un dato científico. Entonces ya vemos cómo nuestro estado de ánimo influye en nuestra salud. Y si fuera más adelante y no solo fuera nuestra salud, sino la del entorno en el que vivimos, entonces lo que vemos hoy es un resultado. Vemos que realmente está pasando algo en el mundo. Y hay muchas teorías de por qué. De si hay, se tiene que ver con ciertas tecnologías, con ciertos usos de la tecnología, etc. Hay muchas teorías, pero yo creo que es irrelevante. O sea que algo está pasando, sin duda. Si miramos al cielo, lo vemos. No hay duda. Y ahí es cuando empezamos a desempoderarnos y echarle la culpa a otro. Digamos que el que tiene la responsabilidad de lo que está pasando es alguien que está haciendo algo. ¿No es cierto? Y da la impresión que fueran muy poderosos esos alguien. ¿No es cierto? Pero quiero recordarte algo a ti que me estás mirando ahora. Y sobre todo si estás en este canal, yo creo que tienes alguna conciencia espiritual. Quiero recordarte que tú eres un ente creador. Fuiste creado a imagen y semejanza de el creador, el padre, el origen, padre, madre, la fuente. Y nuestra mente y emoción tienen ese poder. O sea que sea lo que sea que está ocurriendo en el mundo, o sea que alguien está interviniendo de forma deliberada en lo que ocurre en el ambiente. Sea eso o no sea eso, no importa. Nosotros somos más fuertes. Para eso estoy haciendo este video, mi querida comunidad, mi querida audiencia, para que empecemos a recordarlo. y quiero también contarles algo muy hermoso que en muchas culturas que están conectadas a la tierra, por ejemplo, los indios americanos, los chamanes, etcétera, también antiguos rabinos cuentan del medio evo de cómo se hacía para que llueva. Y lo que se hacía era entrar en un estado de meditación de imaginar y sentir como si estuviera lloviendo sobre ti. imaginar todo lo que tus sentidos sienten en ese momento. Y yo quiero contarles que hace un año hicimos en esta zona donde estoy yo eso, con un grupo de gente, y esa noche llovió. Eso lo hice yo. No es un cuento, no es teoría. Y aquí aprovecho para contar que alguien en la península ibérica tuvo la incentiva de proponer eso, que el día de hoy, que hoy es 25 de julio, a las 11 de la noche hora Madrid, todo el mundo haga eso. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos tranquilos en un lugar relajado que no nos molesten, cerrar los ojos. Y primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imaginar que sentimos un trueno de muy lejos. ¿No es cierto? Que ocurre a veces que uno de golpe siente y no sabe, no está seguro si es un trueno porque está lejos. Luego, puede ser que uno está en la oscuridad y ve un relámpago y ahí escucha un trueno más fuerte y de golpe uno siente el viento porque muchas veces todas estas tormentas llegan acompañadas de ráfagas de vientos. Entonces, sentir en nuestro rostro ese viento y empezar a oler el aroma, el bellísimo aroma de la tierra húmeda. Y en cierto momento empezamos a imaginar pequeñas gotitas de lluvia sobre nuestro rostro y empecemos a sentir la alegría y el agradecimiento por ello. Abramos las manos y sintamos la lluvia sobre nosotros. Y yo también propongo que nos paremos y empecemos a bailar como si estuviéramos en la lluvia. Y yo quiero decirles que yo hoy 11 de la noche Hora Madrid lo voy a hacer y también muchísima gente en la península ibérica y les pido a todos ustedes no importa donde estén en qué lugar del mundo que lo hagan con nosotros calculen su diferencia de horario porque hacer eso juntos tiene un poder enorme. Entonces, vamos a hacer este test vamos a examinarlo y luego yo les voy a contar qué ocurre aquí mismo en el canal. y yo les aseguro mi querida audiencia que no importa lo que esté haciendo no sé quién con qué tecnología o con qué intención nosotros somos más fuertes ¿con qué? con nuestro corazón y mente y con nuestra buena intención porque yo personalmente quiero que sepan que últimamente todo este año o dos creo que fue el momento en qué más sentí cuánto amo este planeta me siento hoy más conectada a la tierra que nunca y miro a mi alrededor sobre todo que estoy en un lugar en la naturaleza y creo que vivimos en un planeta de los más bellos del universo con tantos animales hermosos con tanta vegetación tenemos que cuidarla y tenemos que ayudarla y nosotros somos una parte importante de este planeta de este ecosistema a todo nivel también a nivel energético y espiritual entonces empecemos a conectar con la tierra a decirle a ella con nuestra mente con nuestro corazón y emoción que estamos con ella y que estamos luchando su lucha para liberarse y para que este mundo se convierta en el paraíso que tiene que ser entonces les pido que me pongan abajo quién lo va a hacer junto con nosotros quién a quién le gusta esta idea y que diga yo lo voy a hacer quiero ver cuántos de ustedes y ya les agradezco y les voy a contar en un día o dos qué es lo que ha pasado si realmente esto funcionó y en esta oportunidad quiero recordarles que hasta el fin de este mes que es cinco días de ahora seguimos otorgándoles un bono de descuento muy grande para poder participar del curso los cinco elementos de la medicina oriental que justo de eso hablan de los ciclos de la naturaleza y la conexión con nuestros órganos o sea que es conocimiento antiguo de la medicina china para que podamos calibrar nuestra alimentación nuestro estilo de vida con los ciclos de la naturaleza y ahí vamos a ver resultados maravillosos entonces abajo les pongo el enlace para que puedan ver esta promoción y que la puedan aprovechar entonces los dejo por ahora mi querida comunidad con una bendición de Briut Shalom Ahava y vamos a agregar otra más Shepa Shilgishmei Braha quiere decir abundancia de lluvia bendita entonces nos vemos pronto un gran abrazo para todos Shilgishmei Braha y 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